Me están preguntando y repito donde puede usted encontrar sortijas, pulseras, collares, cascos, todo, ropa, incluso estos leggings con motivos de calaveras y otros más también, por supuesto, todo de acero. La tienda se llama Acero Joyas y Accesorios y está en la avenida Benavides 437 Tienda, 40 en Galerías Expo, aquella donde abajo hay una tienda de instrumentos y arriba el Gol Gin de Benavides con Largo, imposible perderse. La web de Panamericana, www.panamericana.pe y el Facebook de este programón al sexto día, entre paréntesis, página oficial. Nos vemos la próxima semana, amigos. Compren su calaverita, no, compren, no tiene que ser regalada, su calaverita para que le cuide la casa de los choros. Chau, hasta la próxima.